Soy el Padre Roberto Flores, misionero del Verbo Divino. Me siento bendecido al compartir esta reflexión con ustedes el día de hoy. El Evangelio de hoy gira alrededor de la figura de Jesús como el Buen Pastor. Jesús se llama a sí mismo el Buen Pastor. Esto lo hace como una llamada de atención a aquellos líderes religiosos que por su falta de acompañamiento y entrega al pueblo se han convertido en asalariados buscando beneficios personales. Al identificarse con la imagen del Buen Pastor, Jesús está proponiendo un estilo de vida cercano a la comunidad. El Pastor es quien está comprometido con su trabajo, está comprometido a sacrificarse incondicionalmente por su rebaño, le ha dedicado muchas horas, ha aprendido a conocerlas hasta el punto de crear lazos fuertes de amistad y entrega. Por eso dice Jesús, Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El compromiso, la entrega y el conocimiento personal son las características que este relato propone a los líderes religiosos. Jesús también menciona a aquellos que son asalariados, que existen pastores que han traicionado su misión. Cuando ven que las dificultades, los desafíos están cerca, abandonan al pueblo y éste se dispersa. Dice el Evangelio de hoy, El que no es el pastor ni es el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Dice Jesús, Tengo otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Estas palabras de Jesús están refiriéndose a aquellas personas que por diversos motivos no fueron parte de la comunidad de los fieles. Estas palabras de Jesús nos invitan a tomar unas acciones pastorales de acogida y encuentro de aquellas personas que están apartados de la iglesia. Una pastoral que se inspire en el servicio, así como nos invita el Papa Francisco, tenemos que oler a oveja, una invitación a caminar junto con el pueblo, salir a las fronteras y acompañar a los más necesitados en su camino de búsqueda y compromiso. Oremos por todos los líderes religiosos para que, a imitación del buen pastor, desempeñemos con santidad de vida y generosidad nuestro servicio como pastores y estemos muy cerca de las alegrías y tristezas de las comunidades. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.